Estimado Pedro, buen día, están viviendo una jornada muy especial en el fútbol femenino, las finales, pero también con un vecino de la ciudad que ha tenido mucho que ver precisamente con el deporte. Sí, exactamente, buen día. Sí, quiero agradecer la presencia de Mario, hemos decidido en este torneo homenajearlo, ya que él fue uno de los iniciadores en su comienzo allá por los 90, en la cual yo también participé al lado de él, en alguna joda nomás que me invitaban, pero no estaba como organizador, ni nada por el estilo, ni tenía equipo, pero siempre, siempre se lo recordó, porque fue uno de los iniciadores siempre, y el que le dio auge a esto, y muchas chicas salieron del equipo que él tenía. Vos tomaste la aposta que, de alguna manera, fue dejando Mario. Sí, con el corredor del tiempo, bueno, fue así, ya van a ser ocho años, en la cual estamos en esta organización, así que bueno, hasta ahora las cosas han salido bien. Mario, bueno, un gusto saludarte, seguramente estarás viviendo momentos lindos, de emoción, de profundo sentimiento, ¿no? Sí, buen día. Sí, la verdad que sí, porque fueron muchos años, y ver de vuelta a chicas en todos los equipos, y más que nada que estoy notando que tienen mucha ayuda, que a nosotros nos costaba al principio. Y es bueno, bueno, fue lo que me pasó, yo dejé el furro que tengo juvenil, así que pienso seguir, si Dios quiere, pero muy agradecido a la comisión, a pedirle a toda la gente que esto es bueno, porque te da un poco más de ganas de ver que hizo algo uno por el furro juvenil. Bueno, ¿corresponde que te consultemos cómo estás de salud? Sí, estoy mejorando, ya hace un año me está faltando un poco la parte del habla, y la parte derecha que estoy recuperando a poco, pero bien, bien. Mario, consultarle cómo, desde esos inicios, cómo ha visto la evolución del fútbol femenino, tanto a nivel internacional, nacional, y bueno, a nivel local. No, no, mucho avance, por eso les decía que antes no teníamos cancha, no teníamos apoyo de nadie, era todo pulmón, y bueno, gracias a Dios las chicas se han impuesto, y veo que hay mucha ayuda, hay mucha gente que sí, porque esto no es fácil, por ahí de afuera se ve lindo, pero uno trabaja antes, durante y después de la jornada para que salga esto, ¿no? Así que lo que está haciendo es Pedro, muy bueno, también he visto otras canchas, y bueno, y todo eso es importante, por ejemplo, gracias a la compañera que tengo, que me acompañó siempre como delegada, se pudo lograr estar tantos años, del año 90 hasta ahora, así que sin parar, el sexo de la pandemia, y ahora eso, con muchos viajes a Mar del Plata, de los Juegos de Vista, logramos un tercer puesto, un cuarto y un quinto, que no lo logró nadie, no creo que se hacía esa pala, así que, muy contenta, nada, que bueno, lindo. Bueno, mencionaste a tu compañera, un sostén permanente, sería lindo contar con tu opinión también, este, cómo viviste todo este movimiento del fútbol femenino. Sí, buenos días, ante todo, nosotros jugábamos antes en el campo, ¿no? En la zona del campo, jugábamos en las escuelitas rurales, hacíamos beneficios para comprar útiles, todas esas cosas para los chicos que no tenían para estudiar. Empezamos así, empezamos con Rafa Jara, también, que fue uno de los iniciadores del fútbol femenino, que también vale recordarlo, porque él fue el primero que nos invitó a formar un equipo de fútbol, y yo le decía, pero acá, fútbol femenino, nos van a correr de las canchas, porque nos van a mandar a lavar los platos. Y bueno, y sí, en realidad, este primero, para podernos imponer, nos costó mucho, porque nunca se había visto eso acá, ni en la zona, ni nada, así que nosotros empezamos, empezamos con Mario a viajar a todos los lugares más chiquitos que ustedes se puedan imaginar, Los Catutos, Ramón Castro, Santo Domingo, Las Lajas, Longopué, Caviagüe, en toda la zona ayudamos para que se armaran los equipos para poder ir nosotros a jugar, porque si no, no teníamos dónde ir. Entonces, empezamos, empezamos de a poco, ya va a ser 36 años que estamos con el fútbol femenino, nosotros siempre lo hicimos gratuitamente, y perseguimos detrás de lo que es el fútbol otras cosas, sociales, culturales, un montón de cosas que también hacen al ayudar a la comunidad y a las familias, porque en realidad hay muchas cosas que se esconden detrás de muchas cosas que la única manera de saberlo es ayudando, porque las chicas se van haciendo amigo tuyo, amigo de las personas que están cerca, contando muchas cosas que ustedes ni se imaginan. Pero bueno, yo agradecidísima con el fútbol femenino, con Pedrito que ha reconocido no solo a mi esposo, sino a otras personas que han hecho homenajes y que se los merecen, porque en realidad es un trabajo muy duro. Por la situación de que todavía no está bien instalado acá en la zona, ni en Neuquén, no está bien reconocido o remunerado como el hombre en la parte deportiva, que deberían ser, porque nosotros tuvimos la oportunidad de jugar con la selección argentina varias veces en Buenos Aires, y bueno, una vez nos ganaron y otra vez les ganamos nosotros, o sea, nosotros, digo, las chicas que llevábamos, ¿no? Hacíamos selecciones de la provincia y llevábamos a probar chicas y demás, porque también tienen la ilusión como el hombre, como el chico, como el varón, de poder llegar a un club, de poder ser remuneradas, reconocidas, y bueno, ¿por qué no tener un futuro como un varón que se vaya de aquí de Zapala o de la provincia? Esto sería bueno que las autoridades, la provincia y todo siguiera esto del fútbol femenino, y que realmente todos los clubes ahora como tienen la obligación de tenerlos, pero no que sea una obligación únicamente, y que quede ahí, sino que también le den la oportunidad. Así que muy agradecidos. Muy linda historia, pero recordanos, más allá de organizar el fútbol femenino, ¿cómo estaba identificado vuestro equipo? Nuestro equipo era Copol. Copol empezó con su nombre siempre, y aquí veo hasta hijas y nietas de jugadoras que están jugando actualmente. Nosotros hemos contado con más de 300 jugadoras a veces en las escuelitas porque teníamos de diferentes edades. Teníamos desde 5 años hasta libre. Ya lo último estábamos teniendo únicamente desde los 5 hasta los 16, que eran la competencia, porque tenés que tener mucho tiempo para poder ayudarlas y que lleguen a competir también. Porque a nivel nacional es todo competencia, no es participación. Entonces eso lo tenemos que tener claro, lo que queremos que el fútbol crezca femenino. Muy bien, muy bien. Así que bueno, eso, agradecerles y agradecerles a ustedes por estar y por transmitir esto, que es muy bueno que la comunidad lo conozca también. Bueno, lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.